Bienvenidos a las noticias de última hora, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. John Biden se reunió con Zelensky en Cube a un año de la invasión rusa. El presidente de los Estados Unidos realizó una visita fuera de la agenda oficial, ya que había anunciado que visitaría a Polonia, pero aterrizó en Cube, anunció 500 millones de dólares en ayuda adicional y adelantó más sanciones contra Rusia. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias, estaremos al tanto de todo lo que comenten. El presidente John Biden realizó el lunes un viaje sorpresa a Cube, prometiendo un aumento de las entregas de armas a Ucrania y un apoyo incondicional antes del primer aniversario de la invasión rusa del país. Las sirenas antiaéreas sonaron en toda la capital mientras Biden se reunía con el presidente Zelensky, en la que es la primera visita del presidente estadounidense al país desde que las tropas rusas lo invadieron el 24 de febrero de 2022. Militares ucranianos uniformados se alineaban en la calle a las afueras. Biden y Zelensky se acercaron y juntos depositaron una corona de flores en el muro de los recuerdos de los héroes caídos en el conflicto ruso-ucraniano. Mientras sonaba un saludo militar, ambos presidentes se miraban en silencio durante unos instantes. Biden prometió 500 millones de dólares en ayuda adicional con un aumento de las entregas de armas a Ucrania y prometió el compromiso inquebrantable de Washington en la defensa de la integridad territorial de Ucrania. Además, adelantó que esta semana anunciará más sanciones contra Rusia. Biden hizo ese anuncio en unas declaraciones en el Palacio Marinsky de Kiev. El mandatario estadounidense explicó que el nuevo paquete de ayuda incluirá más equipo militar, además de municiones de artillería, obuses y proyectiles Javelin, un arma portátil diseñada para destruir tanques y otros vehículos pesados. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Ucrania reportó este miércoles que destruyó un lanzacohetes múltiple ruso con armas termobáricas. Las fuerzas ucranianas publicaron un video de la poderosa explosión resultante del ataque cerca de la ciudad de Buledar de Andoniesk, en el este de Ucrania. Los lanzacohetes múltiples TOS-1 o TOS-1A de Rusia son capaces de lanzar cohetes con ojivas termobáricas. Este tipo de armas no utiliza munición convencional. En cambio, este tipo de armas están llenos de explosivos de alta temperatura y presión. A veces se les llama bombas de vacío porque absorben el oxígeno del aire circundante para generar una poderosa explosión y una gran onda de presión que puede tener enormes efectos destructivos. Estamos hablando de bombardeos, la mayoría de ellos de madrugada, que han alcanzado zonas en prácticamente todo el territorio soberano de Ucrania. En Lviv, también, sobre todo en la zona del Donbass y sus alrededores. Vemos, por ejemplo, en los alrededores en Pablograd. Aquí hubo un ataque en el cual varios edificios resultaron alcanzados y una mujer mayor de 79 años perdió la vida. Su marido logró sobrevivir el ataque, pero se trató de algo especialmente dramático. También vemos en Porcroft, que se encuentra ya en la región de Donetsk, que hay tres personas ayer por la tarde perdieron la vida en otro ataque similar. Son ataques realizados desde el aire por aviones, también desde el mar. A veces se trata de misiles de crucero. Y el objetivo central, dicen las autoridades ucranianas, son las infraestructuras críticas de este país. Lo que sí es que dicen las autoridades ucranianas que ya son cinco días que logran suplir todas las necesidades energéticas de toda la población en Ucrania. Dice que la mayoría de estas necesidades las suplen con lo que es la energía nuclear civil que posee el país. Pero tenemos que recordar al principio del invierno que se temía que realmente no hubiera capacidad con la cual calentar los hogares, pero vemos que el invierno va finalizando. Le falta un mes y hasta ahora logran hacer frente a toda esta amenaza que habría significado daños enormes en general a toda la población. Alejandra. José, ¿y qué le preocupa a Estados Unidos sobre la cada vez más estrecha relación entre Rusia y China en el contexto de la guerra de Ucrania? Sí, bueno, vemos que Wendy Sherman, la subsecretaria de Estado estadounidense, ella aseguró que están muy preocupados por esa cercanía que se ve aparentemente entre China y Rusia. Si bien China llama a ser mediadora en el conflicto, pero las posturas tácitas que ha adoptado hasta ahora, de alguna manera, han estado a favor de Rusia. Entonces, esto preocupa a Estados Unidos, que advierte a China, como también advierten a Irán, a Corea del Norte, que son otros países que también, de alguna forma, están apoyando a Rusia. Y otra advertencia que efectúa Wendy Sherman a China es el no pensar que puede realizar algo similar a lo que Rusia está llevando a cabo en Ucrania, en Taiwán. Asegura que algo así tendría una respuesta enérgica por parte de Estados Unidos. El objetivo son los soldados rusos. El helicóptero da un giro a la izquierda y una picada a brutos, y dispara bengalas para distraer los misiles con detección de emisión de rayos infrarrojos. Un par de helicópteros ucranianos van al ataque contra las Fuerzas Armadas Rusas cerca de Vahmut. Los aeropuertos rusos están esperando alrededor de la frontera, en la línea de frente. Tenemos que estar cuidadosos cuando llegamos. Tenemos que ir a la velocidad muy baja y a la velocidad muy baja, para evitar nuestra reconocimiento. En tierra se ven las trincheras y aldeas del este de Ucrania destruidas por la guerra. La misión está de vuelta. Esta base de avanzada militar es secreta, pero en ese con el más bajo perfil posible. Los helicópteros Mi-8 son reabastecidos de combustible y rearmados. Esperan volar al menos tres misiones al día. Esa no es una opción aquí. Este helicóptero de la era soviética tiene unos 30 años. La amenaza en su contra es extrema. Por eso, tenemos que volar, literalmente por debajo de la altura de los árboles, ascender y descender, con cada área boscosa que encontramos en el camino. Construido para transporte aéreo, es más vulnerable cuando tiene que ascender para disparar sus cohetes. Descender a unos 6 metros de altura para cubrirse también es peligroso. El cambio en el sonido indica que algunas de las aspas del helicóptero han golpeado algún árbol. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.